La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Pablo, y Dios lo elige para que sea un testigo de todo lo que ha visto y ha oído del cristianismo porque San Pablo al haber seguido a los cristianos sabían lo que predicaban, sabían de lo que hablaban pero ahora es un convencido de que Jesús es el Mesías, es el Salvador que Jesús ha resucitado y San Pablo se convierte en ese principal testigo de la resurrección pero hay una característica especial de San Pablo y lo encaja muy bien con el Evangelio del día de hoy porque el Evangelio aparece en mandato misionero, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación el que crea y se bautice se salvará y San Pablo sale de todo el territorio de Jerusalén, de todo este territorio de Judea y pasa a ir a otros países, países extranjeros, lejanos como Roma, Capadocia donde él empieza a llevar la evangelización es el primero que sale del territorio de los judíos y llega a un territorio romano territorio que se considera pagano por los judíos pero sin embargo ahí es donde San Pablo empieza todo este proceso de la evangelización y en este proceso de la evangelización pues nos permite que la conozcamos fuera de toda esta parte del judaísmo entonces queridos hermanos y hermanas lo principal que nos quiere presentar hoy la liturgia de la palabra con esta fiesta de la conversión de San Pablo es que estamos llamados para estar con Jesús estamos llamados para dar cambios en nuestra vida y cambios para seguir la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la podemos resumir en un mandato como nos lo decía nuestro Señor Jesucristo amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo ahí podemos resumir la voluntad de Dios donde hay amor, ahí está la voluntad de Dios pero un amor sincero, un amor a Dios y un amor al prójimo como nos lo pide nuestro Padre Celestial y ahí es donde vamos a lograr la auténtica conversión y en esta fiesta de San Pablo, en su conversión, nos invita a eso todos tenemos la posibilidad de una buena conversión y además de esa conversión que nos lleva a ser misioneros a ser testigos de esa experiencia de Dios en nuestra vida como Dios ha cambiado la vida de cada uno de nosotros Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!